Música De mis ojos una lágrima rodó, va mojando mis pupilas tristemente En mi alma hay tristeza que dolor, amor mío porque me has abandonado En mi alma hay tristeza que dolor, amor mío porque me has abandonado Música ¿Por qué te fuiste mi vida? ¿Por qué me has abandonado? Si tú eres lo más querido, ¿por qué te vas de mi lado? ¿Qué mala fuiste conmigo después que juraste amarme? Amarme toda la vida porque me has abandonado Amarme toda la vida porque me has abandonado ¿Por qué te fuiste mi vida? ¿Por qué me has abandonado? Si tú eres lo más querido, ¿por qué te vas de mi lado? ¿Qué mala fuiste conmigo después que juraste amarme? Amarme toda la vida porque me has abandonado Amarme toda la vida porque me has abandonado